Mientras tanto, vamos a la actualidad. Comenzamos con la posible alianza PLD, Partido Fuerza del Pueblo. Comienzo con esta alianza porque acá en San Francisco de Macorís, el PRM se siente fuerte, se siente vigoroso, se siente poderoso. Y esta es una realidad que se vive en las demás provincias del país, pero nosotros vamos a enfocarnos acá en esta provincia de Duarte. La candidatura a senador del PRM se ve sólida. Todavía a la fecha, el Partido de Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo no han dado señales ni han mostrado que tienen un candidato. No lo han mostrado. Y en varias provincias del país, en otras provincias, tampoco se han dado a conocer candidatos a la senaduría. En la provincia de Hermanas Mirabal, la Fuerza del Pueblo ya formalmente dio a conocer que su candidato era Bauta. Hace unos días estuvo con nosotros y nos confirmó que será candidato. Pero se siente una gran debilidad. Se siente una gran debilidad. Aunque la fuerza del pueblo está en los señales de que va en franco crecimiento, se siente una gran debilidad. No se ve como un partido compacto y el PLD mucho menos. Entonces yo entiendo, partiendo de esa realidad que es latente, que se respira por doquier, que la alianza tiene que ser obligatoria. Para poder competir, debe materializarse una alianza. Real. Real. Acá en San Francisco de Macorís, reitero, se siente una gran debilidad. Una gran debilidad. Podemos decir que hasta el día de hoy el PRM está corriendo prácticamente solo. Y fíjense ustedes que acá en esta provincia es en donde menos contradicciones hay para ponerse de acuerdo. Acá en San Francisco es que menos contradicciones hay. El PLD solamente ha dado a conocer un solo candidato alcalde, que es Enrique Rosario. La fuerza del pueblo acá en San Francisco no ha mostrado candidatos alcalde. Tampoco ha senador. Por favor, los diputados sí han salido algunos, pero no está ese problema. Entonces yo creo que la alianza tiene que darse para poder competir. Si no hay alianza no hay forma de competir. Pero esta alianza, esta alianza tiene que ser en primera vuelta. Porque se habla de acuerdos, de propuestas, se han designado comisiones tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero se habla de lo congresual y lo municipal. No se habla de lo presidencial. No ponen en la mesa de las negociaciones lo presidencial. Y lo que se habla es de ir a una segunda vuelta. Que el que quede en tercero apoya el segundo. Pero ¿por qué pierde el PLD y la fuerza del pueblo en las elecciones pasadas? ¿Cuál fue el punto principal? Aparte del cansancio que tenía la gente. La división. Nadie en la historia, en la antigüedad, ningún ejército ha podido pelear, combatir dividido. Nadie ha podido dividido ganar. Nadie puede competir dividido. Y sin darse cuenta, solo por el odio y por el egoísmo político que se tienen, solo por eso, no quieren consensuar ni negociar en primera vuelta. Por el miedo que si yo voy aliado contigo, tú puedes absorberme. Pero sin embargo, se va a una guerra dividido porque van a ir a la primera vuelta dividido. Van a ir divididos. Porque están planteando un escenario que no es seguro. ¿Y si no hay segunda vuelta? ¿Y si no hay segunda vuelta? ¿Cómo van a poder ir en una segunda vuelta si no la hay? Entonces, yo entiendo que el acuerdo, si se va a dar un acuerdo, debe ser desde la primera vuelta. Si se quiere competir realmente. Solo recuerden lo que pasó en las elecciones pasadas. Divididos perdieron. Para poder competir, tienen que ser unidos. Y desde la primera vuelta, para que sea real. ¡Gracias! ¡Gracias!